Buenos días, bienvenidos al día número 32 de este ayuno, de este hermoso tiempo que compartimos muchas iglesias, pastores, líderes de las iglesias orando por nuestra querida y bendita Argentina. Hoy me toca hablar de las despendencias, las despendencias a las drogas, las despendencias al alcohol, la despendencia al juego que se llama ludopatía, a la pornografía y tantas despendencias que están haciendo tanto daño y tanto mal a nuestra sociedad. El grave problema que tenemos las iglesias es que luchamos con un enemigo que no conocemos. Nosotros vemos constantemente a través de nuestra fundación a padres que vienen y te dicen que las drogas son malas, hacen daño y tienen parte de razón. Las consecuencias son destructivas de muerte de cualquier adicción, no solo de las drogas, porque lo destruye al ser humano en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, pero también destruye e involucra a su familia. Pero no entendemos que hay una gran promoción de todo este tipo de adicciones, hay un gran negocio detrás de todo esto y que las drogas, el juego, causan placeres, causan placeres que son imaginarios, pero realmente son placeres, pero las consecuencias sí son totalmente destructivas. Entonces, si nosotros como iglesia no entendemos contra quién estamos combatiendo, cómo es la estrategia del enemigo, siempre vamos a estar un paso atrás y siempre vamos a estar derrotados y nunca vamos a poder cambiar nuestra sociedad para instalar los principios y valores del reino en cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, para que pueda ser libre de estas adicciones que son bombardeados constantemente, como fue bombardeada la primera mujer para tentarse, para pensar que era algo bueno y tomarlo y salir de la gracia y del camino del Señor. Por eso yo creo que este es un tiempo en que las iglesias, nosotros tenemos que prepararnos a conciencia y saber cómo debemos combatir todo este flagelo que está destruyendo nuestra sociedad. Dice el poder destructivo de los excesos. Total, todo exceso es destructivo y como te decía recién, empieza de a poco. Nadie empieza directamente con un exceso, se empieza de a poco, se empieza acostumbrándose, va yendo los fines de semana, después son dos o tres días, hasta que en un momento estos excesos terminan creando una dependencia, una adicción y entonces nosotros empezamos a vivir para esta adicción, porque vamos buscando una felicidad imaginaria. Entonces si lo que nosotros estamos buscando es una felicidad imaginaria, quiere decir que no la vamos a conseguir y que cada vez vamos a necesitar dosis mayores, mayor tiempo en el juego, mayor cantidad de alcohol para conseguir esa sensación de felicidad que es totalmente imaginaria. Ahora, nosotros como iglesia estamos en contra de todas las dependencias, estamos en contra de las drogas, estamos en contra de los excesos del alcohol, estamos en contra de los juegos de azar, de la pornografía que son adicciones. Entonces nosotros como iglesia, pero no solo debemos estar en contra, sino que tenemos que ser proactivos, tenemos que hacer cosas para empezar a prevenirla, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Por cada chico que sacamos nosotros de la droga, hay 100 que están ingresando a el camino de la droga. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes y empezar a tener campañas preventivas de concientización y un trabajo específico para poder estar anticipando a que los chicos no caigan en la droga, porque cada uno que cae, por cada uno que sacamos, hay 100 que están ingresando al mundo de la droga. Y este es un tiempo que las iglesias nosotros debemos empezar a trabajar en redes. Doy gracias a Dios a que la iglesia cristiana evangélica a través del programa Vida nos está nucleando a todos y trabajamos todos en forma conjunta. ¿Cómo ayudamos a una persona a salir? Realmente si trabajamos en el fruto malo, estamos trabajando en las cosas equivocadas, tenemos que trabajar en la raíz del problema. ¿Qué lleva a una persona a necesitar de una adicción? Para esto se necesita sanidad interior guiados por el Espíritu Santo para que no cometamos el error de hacer una sanidad que pueda provocar mayores heridas y se terminen alejando de Dios. Necesitamos una guía soberana del Espíritu Santo cada vez que hagamos estos temas de sanidad. ¿Motivos de oración? Bueno, porque nuestro país se instala el reino de Dios con principios, con valores y sobre todas las cosas para que tengamos una legislación que no apoye ningún tipo de adicción y que cada vez las iglesias se preparen con excelencia para recibir a las personas que son adictas. Hay un motivo especial que se nos ha pedido este año, los 40 días de ayuno, vence con el bien y el mal. Entonces yo te voy a pedir, si tu iglesia no quiere trabajar con adictos, si tu iglesia no quiere trabajar con personas que son adictas a los juegos de azar, si tu iglesia no quiere trabajar con alcohólicos, anda a cualquier ONG, institución, aunque no sea cristiana y evangélica, y ponete a disposición a trabajar a favor de esas personas, porque de esa manera nosotros nos involucramos a vencer el mal haciendo el bien. Por eso quiero bendecirte y quiero bendecir a la iglesia de Argentina, quiero bendecir a la familia cristiana, porque hay muchos hijos de pastores, muchos hijos de hermanos en Cristo que han sido atrapados por las redes de las dependencias. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que toda red que ha atrapado a nuestros hijos en el oscuro mundo de las drogas se corta ahora en el nombre de Jesús y declaramos que ninguna arma forjada contra la familia, contra nuestra nación, ninguna de esas armas forjadas por las adicciones va a prosperar contra la iglesia ni contra Argentina. Declaramos que la iglesia de Argentina se pone de pie en excelencia para vencer haciendo el bien, va a vencer todo el mal que está produciendo las dependencias en nuestra sociedad. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.